La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Aquí estoy con Brian, Valerie y Jamie y también con Jazlyn Los tres aquí son alumnos míos y Jazlyn va a la escuela también con nosotros de Lake Nelson Y es una bendición saber que este día, hoy, ellos le dieron los corazones de ellos a Jesús Los padres, yo y el pastor estamos tan contentos que ellos hicieron esa decisión hoy El pastor hizo un llamado y quien fue delante fue una señora pobrecita llevando muchos signos Esa señora era mi madre y ese muchachito era yo Después de estudios bíblicos tomados en los hogares con los grupos pequeños Después de campañas de evangelismo realizadas por los pastores locales en las iglesias Ha llegado un gran día de cosecha aquí en el centro de New Jersey Una de las estaciones de la gran caravana de esperanza Estoy muy feliz y agradecido a mi Dios y a la obra del Espíritu Santo Como ha obrado a través de mis laicos, de los grupos pequeños Y hoy para gloria de Dios, unas 40 almas bajarán a la sábado del bautismo para entregar su vida a Jesús Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Hoy es un día muy especial para mí porque por fin voy a dar mi vida al Señor Y porque va a haber un cambio muy grande en mi vida Me siento muy bien de poder entregar mi vida a Dios y cambiar mi vida por completo Ustedes que línea preciosa, como se están entregando las almas a Jesús Los grupos pequeños han hecho su trabajo, los estudios bíblicos han sido dados Las decisiones se están haciendo y las almas están bajando a las aguas del bautismo Este es el sueño que viene de verdad Dios está siempre a mi lado, Él está siempre a todos los lados Y yo agradezco a Él por este momento, esta oportunidad Y yo agradezco a todos los que me apoyan Yo me había alejado de Dios y estoy contenta porque regreso a Él Me siento agradecida, bendecida, agradecida a Dios por traerme a sus pies de nuevo La muerte no es un castigo que Dios te da, la muerte es una elección tuya Porque aquí está el territorio de la vida en Cristo Jesús Este bueno si los dos nos volvimos a Dios después de una separación muy fuerte Yo creo que fue gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo que hoy estamos aquí juntos Y más de 70 personas le están entregando su vida al Señor De mi distrito hay historias maravillosas Y nos encantaría que la gente estuviera asistiendo a esas 13 iglesias que hoy nos reunimos Gracias por la decisión de nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros adultos Que hoy sellan su vida contigo Ella acepta a Cristo Jesús como el Señor de su vida Se reclama su corona, si usted no se ha bautizado bautízate hoy Porque hay poder hoy y hay oportunidad de salvación Jesús está trabajando en la vida de muchas personas El Espíritu Santo ha sido derramado en la conferencia en New Jersey Muchas personas se están bautizando Y la fiesta es grande, hay fiesta en el cielo pero también hay fiesta aquí en la tierra Llegué... ¿Cómo te sienten esta mañana? Bien, bien, gracias a Dios Él es mi amigo de cuando éramos pequeños, de cuando yo tenía 13 años De mi país, de Santo Domingo Y él llegó hace como 3 meses Y lo traje a la iglesia, lo invité Hace un mes estaba cogiendo estudios bíblicos Lo ha tocado y tomó la decisión pues Cristo Te felicito querido hermano que tú has trabajado aquí en este lugar Y donde tú estés Únete a la fuerza de los campeones De aquellos que se transforman en ríos de agua viva Ver como las personas pasaban al frente Más de 30 Pidiendo oración para tomar su decisión Al ver los demás bautizarse ¿Por qué te sientes feliz? Porque... Estás feliz porque el Espíritu de Dios ha tocado su vida Porque el domingo pasado ella se casó Porque tiene un lindo niño Porque ha regresado a Dios Y porque el próximo sábado su esposo se bautiza Y porque va a pertenecer a la naciente iglesia de Duneles Pero lo más emocionante para mí fue ver a Luis Bajar en las aguas del bautismo Porque durante la campaña él estuvo ahí presente Pero yo lo veía bien serio todos los días Todas las noches lo veía serio Y hasta que le hice el llamado Y le hablé y le dije ¿Verdad Luis? No esperes para mañana porque mañana puede ser muy tarde Y mira que sorpresa nos ha dado Cientos de bautismos Para honra y gloria de Dios Con la caravana de la esperanza El evangelio, la predicación del evangelio Es una realidad aquí en los Estados Unidos Aquí en New Jersey Alabamos a Dios Porque Dios trabaja aquí también en este lugar Es el fruto del trabajo de ellos Ellos han estado trabajando Han estado haciendo los estudios bíblicos Ellos son los líderes de grupos pequeños Ellos son los hermanos que abren sus hogares Ellos son la gente que hace la obra de compasión El Espíritu Santo se desciende Sobre las personas con las que trabajamos Y el fruto está aquí Miren ustedes cuantas almas Se están bautizando Para la gloria y la honra de Dios Esto es algo extraordinario Lo que está sucediendo aquí